Muy indignado encontramos esta mañana a varios moradores del distrito de Morales, debido a que aparentemente el municipio de Distrito Papallero autorizó cerrar tres cuadras del Girón Alfonso Ugarte para que un morador vele a su familiar que falleció. Melchor Sincha, ciudadana moralina, señaló que están cansados que la municipalidad de Morales autorice cerrar calles para realizar cualquier tipo de actividad, provocando malestar entre los vecinos por los ruidos molestos y los transeúntes. Indigna. A ver si por favor las autoridades hacen algo para poner orden, en la ciudad es una orden, nada más poner orden. ¿Con gestión de tráfico? Todo, mira cómo está. ¿Siempre está eso, señora? Es todo el tiempo. Se muere una persona de Morales, las calles se cierran. Todo el tiempo es así. Fiestas, reuniones, se cierran las calles. Y es lamentable que se cierre una vía tan transitable. Pero claro, cuando mira la confección, mira el polvo y tenemos que desviar las calles que están todas sin asfalto y maltrata a las personas. Y tienes un familiar casi que no soporta el olor del polvo. Exacto, mi mamá que es anciana no soporta estos baches y tenemos que desviarnos por ahí y encima el polvo, con el asma a veces es peor. Asimismo, Leví Rodríguez Acevedo, poblador moralino, indicó que es lamentable que las autoridades de Morales cierren tres cuadras de una calle principal. Y lo peor es que desde la noche de ayer. Yo también estoy sorprendido porque primeramente hemos pensado que, como estos días se están haciendo el tema de la procesión aquí en Morales, nosotros hemos pensado que era pues eso, eso. Total, resulta que eso pasaba noche que habían cerrado el serenado de Morales, porque yo soy un morador que estoy al frente de esta tranjera. Y total, al final, nos hemos dado cuenta que hoy en día en la mañana la tranjera seguía, ¿no? Revisamos bien, abajo hay un velorio. Ya nos ha causado risa al inicio, también sorpresa, que por un velorio puedan cerrar como aproximadamente como tres cuadras, ¿no? Entonces, este, y eso, y eso, y eso, pues no, para empezar no puede ser. No sé si tengan permiso de la municipalidad, no sé si a nosotros no nos consta, pero nosotros creemos que es demasiado exagerado hacer ese tipo de acciones, ¿no? Una vía principal, ¿no? Es que también es una vía principal, es una vía por la cual recorren todos los vehículos hacia Morales y ver, pues, que una tranquera esté aquí a la llegada de Morales y que realmente la población esté totalmente ocupada haciendo todos sus quehaceres y desviarles así de esa manera por espacios que todavía no están totalmente tan adecuados y porque la vía siempre es la consecuente, esta vía principal de Arrón Sugarte, sin embargo, así lo han hecho, pues, ¿no? Finalmente, los vecinos del lugar pidieron al alcalde Papallero tomar conciencia del desorden y caos que provocan.